Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero que quiero hacer, como siempre, es mandar un fuerte abrazo a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Lo segundo, agradecer el apoyo en redes sociales. Espectacular, ¿no? Lo siguiente. Muchísimas gracias. Recordarles que los vídeos de los últimos días son muy importantes. Decimos cosas que con el tiempo pueden ser clave. O claves. Les recomiendo que cuando tengan un ratito los visualicen y los escuchen. Ayer fue la asamblea ordinaria del FC Barcelona. Una asamblea plácida y muy cómoda para Laporta y su familia, como les llama. Aprobando todo lo que había que aprobar con una escasa participación y seguimiento telemático. Para que se den una idea, para que tengan una idea, en la votación de la liquidación de la temporada 22-23, por ejemplo, votaron 541 personas, 541 socios compromisarios. De 4.000 y pico compromisarios y compromisarias, 541 votaron. Como observarán, 541 de 4.000 y pico es como para pensárselo dos veces. Me refiero a la forma de hacer estas asambleas. Y más cuando el portavoz de la asamblea, el señor Kuwait, alardeaba de que este tipo de asamblea estaba teniendo un seguimiento fantástico. Precisamente unos minutos antes de la votación. 376 determinan si las cuentas son correctas o no. 45 no compran el recado o el relato del presidente. Y 20 votos en blanco ni para ti ni para mí. De una masa social, de más de 150.000 socios. Y repito, 4.000 y pico compromisarios que tenían la oportunidad de estar de acuerdo o no. 376 votos le dan el ok a los números del año pasado. Decir o llamar éxito a todo esto, y además en unas cuentas muy importantes, por cierto, es una broma de mal gusto. Pero algunos lo compran y algunos se lo comen con patatas fritas. El tiempo dirá, pero si luego vienen más problemas de los que los profesionales pronostican, a reclamar al maestro Almero. El sociológico Laporta soltó un discurso de los habituales. Pero esta vez con una madriditis aguda acojonante. Poderes políticos, económicos y deportivos de la capital de España quieren hacerse con nuestro club. Y están preocupados porque montaremos un equipo de éxitos igual que en nuestra primera etapa, decía el señor Laporta. Señor Laporta, usted no va a montar ningún equipo como el de la primera etapa. Porque ni vamos a encontrar otra vez a Messi, o va a llegar Messi con muchos menos años, ni tenemos a Xavi, ni a Iniesta, ni a Puyol, ni a Busquets. Y sobre todo, a un Guardiola con hambre y sed de títulos. Por lo tanto, no nos venda más películas para no dormir. Además, señor Laporta-Struz, Florentino Pérez está temblando de miedo y no duerme por las noches pensando en que va a montar un equipazo. Un club que tiene 14 copas de Europa, nos gusten más o nos gusten menos a los culés, es una realidad. Nosotros tenemos 5, y muy bien ganadas. Y a mucha honra. Pero el Madrid tiene 14 copas de Europa. Y usted se pone a darle elecciones al club y al presidente que tiene más títulos del mundo a nivel europeo. En fin, es de risa. Ahora entiendo por qué me cuentan desde Madrid que están descojonados de risa y que quieren que siga usted como presidente muchísimos años más en el club. Sí, sí, como se lo cuento. Antonio, Laporta queremos que siga eternamente. Nos lo pasamos muy bien, nos lo pasamos muy bien con él. Y sobre todo, es una risa constante con todas las tonterías que dice desde Barcelona. Así piensan en Madrid de lo que suelta nuestro presidente. Y vuelvo a repetir lo que les digo siempre. El señor Laporta hace un doble juego. Por una parte, critica al Madrid, al madridismo y a los poderes de la capital de España. Y cuando está en Madrid, y por supuesto se lleva de maravilla con Florentino Pérez. El problema lo tendrá el señor Laporta si un día Florentino Pérez se cansa de tanto improperio y de tanta palabra malsonante e ilógica y muchas veces injusta y lo deja completamente solo. Porque ya son muchos presidentes del fútbol español que están empezando a dar la espalda o dejar de lado al señor Laporta. Si Florentino hace lo mismo, se le acaba el relato rápidamente. Por cierto, en la Asamblea, muchos órdagos. Uno como el que se comentó por parte del propio Laporta, que dijo que había una oferta de De Jong por 100 millones de euros. Pero si hace muy poco tiempo ustedes querían vendarlo a toda costa, sí o sí, si el problema de De Jong con el Barcelona en los últimos tiempos es precisamente por el trato que recibió hace dos veranos. Cuánta contradicción, Dios mío. Y el remate final llegó cuando habló de pedir la final del Mundial 2030. El señor presidente puede pedir lo que quiera, pero ¿de verdad piensa que le van a dar la final a Barcelona hablando usted como habla de Madrid, de la política, del propio Madrid, etcétera, etcétera? Será con el permiso del madridismo sociológico, señor Laporta, ¿no? Por cierto, la Asamblea tuvo algunos errores para ser sólo una Asamblea telemática. Tenían tiempo suficiente para no fallar en la traducción simultánea. Tampoco entraron tantas personas que hablaban en otro idioma. Menos mal que lo reconocieron. Reconocieron el error. También hubo un despiste de estos que suele haber en las asambleas y lo puso el responsable de marketing que confundió el Spotify Camp Nou con el Spotify Cap Roach. En alusión de cuando organiza en verano el mítico festival musical en la Costa Brava. Igual se estaba aburriendo en una asamblea de baño y masaje con halagos a todo quisqui. Todo el que pasaba por allí ¡Fenomenal trabajo! ¡Ha hecho usted un trabajo maravilloso! Rafa Yuste repartiendo halagos el presidente tres cuartos de lo mismo hasta Álex Santos el director de comunicación se llevó los halagos del presidente un director de comunicación que por lo que me cuentan es de los peores que ha tenido el Barcelona en toda su historia. Que a los que no hablan bien de Laporta los ignora los que no están de acuerdo con su gestión los tiene ignorados por completo. Sí, sí, señor presidente enhorabuena al señor Álex Santos un gran director de comunicación y ahora van y se lo creen. El incidente desagradable llegó cuando Jaume Llopis consiguió un micrófono en el turno de preguntas primer turno de preguntas Llopis les cantaba a las cuarenta a nivel económico ante el silencio sepulcral del auditorio. Eduard Romeu y Laporta estaban sociológicamente sorprendidos y con el paso cambiado. Observando sus caras fue un momento muy incómodo para ellos y en esos mismos instantes y ante la rotundidad del economista las cámaras de TV3 recogen el instante en donde Enric Masip el fiel escudero de Jan o uno de los fieles escuderos de Jan comienza a hacer gestos con las manos pidiendo que le quitaran el sonido al micrófono del senador y excompañero de candidatura. Yo como culé sinceramente al ver esas imágenes sentí vergüenza mucha vergüenza porque una cosa es decir somos democráticos somos democráticos no haces la asamblea presencial y encima algunos de tus palmeros cuando está hablando una persona que está diciendo sus verdades y tiene derecho a explicarlas y a decirlas como senador y socio del Barcelona un pelota del presidente intenta hacerse el gracioso diciendo córtale ya córtale ya córtale ya señor Masip lo grande que usted ha sido como jugador de balonmano internacional lo está perdiendo como asesor del presidente con sus tweets y con sus gestos y sus maneras este hecho en el momento que se produce mucha gente no se dio ni cuenta pero fue en redes un clamor y ya estamos otra vez con el nombre del Barcelona paseando por todo el mundo en plan negativo gracias al señor Enric Masip es verdad que luego me cuenta Yopis ayer por la noche me dice que fue a pedirle disculpas o algo parecido los nervios sociológicos de algunos y a pesar de tener toda una asamblea a favor porque todos los que estaban allí eran laportistas hasta la médula pues a pesar de todo ello a alguno le jugaron una mala pasada a las cámaras de TV3 y en este caso Enric Masip una asamblea de piropos y halagos como he dicho al principio al presidente y poco más algunas intervenciones afortunadas de algunos socios compromisarios otros simplemente estaban entrando para felicitar halagos solo faltaron los besitos y en fin el peloterío típico y tópico de los que da igual lo que pase en el Barcelona pero hay que apoyar al presidente que está en estos momentos que yo no digo que sea malo o bueno cada uno tiene que tener su propia forma de pensar y de ver las cosas pero creo que no ayuda evidentemente al problema que tiene de fondo el FC Barcelona al final Gaspar hombre no podía faltar Gaspar puso la nota de sentimiento culé adorando al presidente dándole las gracias por sus palabras sociológicas del otro día y afirmando que intentará reunir a todos los expresidentes y al propio Jan para unirse contra los poderes que persiguen a nuestro club desde la capital de España otro con madriditis aguda cuando fue presidente dejó un pufo tremendo el señor Laporta venía a levantar las alfombras y resulta que al final ni las levantó ni habían alfombras se comió todo el marrón del señor Gaspar y este eternamente agradecido pues qué va a decir en cada asamblea lo mismo de siempre muchas gracias señor Laporta del caso Negreira ni pedir disculpas ni explicaciones la culpa es del cha-cha-cha la culpa es del cha-cha-cha se acuerdan gabinete Caligari la culpa es del Madrid de los poderes fácticos de la gente que no nos quiere en Madrid está obsesionado está obsesionado y luego dice no no si yo yo me llevo muy bien con el señor Florentino Pérez es Florentino Pérez el que te está abriendo la puerta de su casa el que te ha llevado a la tuya así se street para sacarte de un apuro a nivel de palancas y es el propio Florentino Pérez el que te tiene o mantiene en la Superliga si esta algún día se hace no como quieren en un principio sino como al final se llegue al acuerdo con la propia UEFA para hacer algo intermedio lo he dicho siempre y no me cansaré de repetirlo digan lo que digan en Luxemburgo dentro de poco en el tema de Negreira dijo Jan Laporta que estaba tranquilo y seguro de que el juez archivará o librará al Barça de los males sociológicos de este escándalo sin precedentes en el fútbol español me parece bien que Laporta se defienda y esté tranquilo y tenga claro que no va a pasar nada ojalá por el bien del Barcelona pero usted como presidente sabe usted el señor Gaspar el de los halagos interminables el señor Rossell y el señor Bartomeu saben perfectamente que lo que hicieron no fue ético y no fue correcto porque estuvieron pagando a una empresa a un hijo o a un vicepresidente del comité técnico de árbitros de la federación española cuando eso no se puede hacer ni en pintura y yo prefiero un presidente que se equivoque y pide disculpas y pida disculpas a un presidente que quiera ante todos seguir negando la mayor aunque haya reconocido que existieron los pagos pero que niegue la mayor de que eso fue impropio y no tendría que haberse llevado a cabo sinceramente esta persona no está capacitada para dirigir el FC Barcelona piensen lo que quieran me da igual los youtubers me da igual lo que quieran decir esta persona necesita necesita tener un baño de humildad de reconocer sus errores y a partir de ahí la gente puede perdonar no perdonar o en un momento determinado por lo menos decir ha tenido la valentía y la gallardía de decir que fue un error gravísimo pero no no la culpa es de Madrid es del Madrid es de la cadena ser de Barcelona y del señor Sique Rodríguez por decir algo evidentemente porque fueron los que destaparon el escándalo y no fue en Madrid fue en la calle Caspe lo he dicho muchas veces en la propia ciudad condal ah por cierto Yopis que estuvo combativo en su primera intervención luego bajó bajó el tono en su segunda comparecencia hablando del espayo arsa el hombre ya me imagino que le pusieron la cara roja de tanto mirarle como si fuera el demonio en aquel lugar tan sagrado y mágico del auditorio ante tanto la portista que en la segunda intervención diría pues voy a decir algo correcto y por lo menos salgo con tranquilidad del propio recinto digo yo no estoy en la cabeza del señor Yopis aunque tengo claro que sigue manteniendo el discurso económico que les soltó a todos y los dejó a todos con la boca abierta ah Yopis precisamente Yopis y también Gaspar indirectamente pidieron al presidente las asambleas presenciales ¿les hará caso el señor Laporta? en las próximas entregas sociológicas de este gran presidente para mí en la primera etapa muy muy valorado ahora en la segunda pero no llega ni a la suela ni a la suela de uno de sus zapatos de la primera época veremos si les hace o no les hace caso para mí la asamblea estaba diseñada desde el principio para que todo saliera a pedir de boca y a excepción de todo lo que les he contado la asamblea salió de esa manera todo aprobado y no pasa nada estamos estupendamente bien el Spy Barça no hay que meter lo que nos dejan y lo que vamos a tener que devolver con la deuda real y aquí tenemos que remar todos juntos porque si no remamos todos juntos no somos culés somos anticulés y queremos lo peor para el Barcelona señor Laporta le voy a decir una cosa para finalizar este vídeo en esta segunda etapa ni el Barcelona podía caer tan bajo con usted por sus formas de gestionar el club ni usted tan alto diciendo y haciendo todo lo que lleva de dos años y medio como presidente culé le tengo respeto como persona y como profesional como jurista como abogado pero yo no estoy de acuerdo con sus formas y no estoy de acuerdo con su madriditis sociológica ni estoy de acuerdo con hipotecar al club ni estoy de acuerdo con llegar al club sin un duro bajo el brazo y simplemente hablar y vender relatos y humo no estoy de acuerdo con esas formas de actuar no estoy de acuerdo y usted tiene que respetarme como culé y antiguo socio del fútbol club barcelona a que me exprese siempre que lo haga con educación y con respeto tengo todo el derecho del mundo de decirlo usted es el presidente del barcelona no es mi presidente y el día que le hice aquella entrevista la hice de corazón me equivoqué y no estuve afortunado como profesional me comporté como un bufandero visceral laportista menos mal que el tiempo ayuda a quitarte los árboles que tienes en el camino y me siento muy orgulloso de que cuando usted entró yo me bajé de ese barco laportista y ahora defiendo al barcelona me cuesta críticas me cuesta insultos me cuesta lo que usted quiera pero yo por las noches duermo tranquilo y no tengo que enfadarme con la gente de madrid y pasarles todos los trastos que ustedes no saben llevar a cabo ni madriditis sociológica ni historias para no dormir se trata de entrar con un plan de choque con una organización profesional con un CEO de categoría y con una habilidad en los negocios que usted por mucho que lo quiera disfrazar con sponsors y un director deportivo que se llama Deco no alcanza para lo que el barcelona necesita a medio largo plazo no alcanza no alcanza no alcanza